¡Hola, hola, pequeños artistas! Bienvenidos un día más a Subío Kids. Hoy vamos a dibujar a uno de los personajes de la peli Elemento. A ver si adivináis a cuál. ¡Empezamos! Parece que tiene una forma ovalada. ¿Será Gale? No sé yo. No, es Loduardo. Le estamos dibujando pelito en su cabeza, que en realidad es hierba. ¡Hola, Loduardo! ¿Cómo estás? Vamos ahora a dibujar su carita. Primero su ojo izquierdo y luego su ojo derecho. Loduardo pertenece al elemento de tierra. Seguimos ahora con su narizota, que en realidad es una piedra. ¡Wow! Y ahora su gran sonrisa. Loduardo lleva un chaleco de camuflaje. Seguimos con sus bracitos. Y por último una gran flor en su axila. Una flor que siempre le quiere regalar a Candela. Dibujamos las manchas de su sudadera y listo. Es el turno de crear un contorno alrededor. Para eso hacemos un trazo y lo rellenamos. Así nuestro dibujo resaltará un montón. ¡Bien! Y nos tiene que quedar muy guapo nuestro querido Loduardo. Este niño terrestre es muy astuto en la calle. Aparece siempre que Candela anda cerca, ya que está muy enamorado de ella. ¡Genial, amiguitos! Ya tenemos al Loduardo dibujado y repasado. ¡Yupi! Vamos a darle color con lápices y ceras de colores. El primero de todo es el marrón para pintar sus bonitos ojos. Vamos a por el derecho. Seguimos ahora con su boquita. Y lo primero la lengua, con un lápiz de color rojito. ¡Genial! Lo repaso ahora con una cera, para que quede mucho más llamativo. ¡Wow! Y ahora el interior de la boca, con un marrón oscuro. También podéis colorearlo todo con rotuladores. ¡Listo! Voy a repasarlo con este lápiz. Cambio de color, otro color. Así me gusta mucho más. ¡Qué sonrisa más bonita tienes, Loduardo! Vamos a por tu pelo de color verde. Me parece muy gracioso que su pelo esté formado por hierba. Hacemos ahora un sombreado con un verde más oscuro. ¡Yupi! ¡Genial! Cabello listo. Vamos a por su piedra. Digo, su nariz. La vamos pintando con verdes claros y marrones muy claritos, haciéndole manchitas. Loduardo tiene un corazón muy bondadoso. Es un niño muy amable y dispuesto. Y ahora es el turno de pintar toda su cara, de color marrón clarito. Vamos calcando un poquito más en las zonas donde queremos crear sombras. Así nuestro dibujo queda mucho mejor. ¡Bien! Loduardo es uno de mis personajes favoritos de la peli Elemento. Pero también me encantan Nilo y Candela. Esa pareja me ha robado el corazón. ¿Vosotros tenéis algún personaje favorito? Otro día tenemos que escoger a otro personaje de esta maravillosa película y dibujarlo. ¡Bien! ¡Guau! ¡Qué guapo Loduardo! Pintamos ahora tu chaleco de camuflaje. Pintamos primero toda la base de un verde más oscuro. Y ahora vamos con las manchitas. Primero de verde claro y luego de verde más oscuro. Combinamos tonos y por último amarillo. Como ya os he dicho, Loduardo pertenece al elemento de tierra. Nilo al de agua, Candela al de fuego y Gaila al de aire. Vamos ahora con la flor. Combinando tonos morados, malvas, rositas. ¡Guau! Me encanta como nos ha quedado. Y al Loduardo parece que también. Espero que os haya súper encantado. ¡Hoy tengo aquí a Pocoyo y a Nina! ¿Estáis listos para dibujarlos? ¡Yupi! ¡Bien! ¡Ya tengo rotulador! ¡Empezamos! Primero dibujamos a nuestro querido Pocoyo. ¡Corre! ¡Qué cara más bonita tiene! Pronto va a ser el Día Mundial de la Tierra. Así que vamos a hacer un dibujo con esa temática. Le estoy dibujando una regadera Pocoyo. Y ahora voy a dibujar a la bonita Nina. ¡Yupi! Es una niña muy, muy, muy simpática. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué estará haciendo Nina en este dibujo? Parece que está mirando algo. ¿Qué será, qué será? Es una flor en una maceta. Y Pocoyo la está regando. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos ahora a repasar el dibujo haciendo un trazo más gordito alrededor. Solo tenemos que rellenarlo. ¡Rápido, rápido! Así se ve mucho mejor nuestro dibujo. Es importante regar nuestras plantitas y cuidar el medio ambiente, amiguitos. El planeta Tierra en el que vivimos es muy importante y tenemos que respetarlo y cuidarlo siempre. Muy bien, vamos ahora a colorear nuestro bonito dibujo de Pocoyo y Nina con rotuladores de colores. ¡Yupi! Empezamos con Pocoyo y lo pintamos de color azul. El color azul es un color muy importante en nuestro planeta Tierra. Representa los océanos y tenemos que cuidarlos para que estén limpios y libres de plástico. Hay muchos animalitos viviendo en él. Pintamos de color amarillo el detalle de la sudadera de Pocoyo. ¡Yupi! Y ahora con una cera de color carne pintamos su carita y sus manitos. Llegó el turno de colorear la regadera y la vamos a pintar de color naranja. ¡Que nos quede súper colorida! Seguimos con el color marrón. ¡Qué regadera más chula! Y ahora de color azul pintamos las gotitas de agua. ¡Son un montón! Seguimos con la maceta, que la pintamos de rojo. ¡Muy, muy llamativa! Y de granate el interior. Y la tierra de marrón, ¡claro! ¡Yupi! Pintamos ahora el tallo de la flor de verde. Y el centro de la flor de amarillo. Aprovechamos ya para colorear el sol. ¡Que no se nos olvide pintar cada rayo! ¡Y ahora la flor de color morado! Pero si os gusta más otro color, también lo podéis elegir. Vamos ahora con Nina. Y la pintamos de verde. Otro color de nuestro planeta Tierra, que tenemos que conservar cuidando nuestros bosques. ¡Wow! 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 Pintamos su pelo de color naranja, como la regadera. Y su boquita de color rojo. Vamos ahora con la piel de Nina de color carne, al igual que hicimos con Pocoyo. ¡Muy bien! Y por último, con un verde oscuro dibujamos hierba. ¡Yupi! ¡Qué bien, amiguitos! ¡Hemos terminado de dibujar y de colorear a Pocoyo y a Nina! ¡Me encanta! ¡Me alegro, Pocoyo! ¿Y a ti, Nina? ¿Te gusta? ¡Sí, mucho! ¡Qué bien, amiguitos! ¡Espero que os animéis a dibujarlo vosotros en casita!